Te piden que de mi te alejes y yo te pregunto lo que harás Te exigen que ya no me veas, que por tu casa no aparezca más Te piden que de mi te olvides, que nuestra relación ya no va más Que no aceptan mi pasado, en cambio tú sabías la verdad ¿Qué culpa tengo yo de amarte así? ¿Qué culpa tienes tú de amarte así? No sé qué voy a hacer si tú no estás Me acostumbré a tenerte y quiero más ¿Acaso a ti te importa el que dirán? Lucha por mi amor si eres capaz Te piden que ya en mi no pienses, que nada bueno en mi encontrarás Te exigen que a mi no te acerques, pues dicen que no soy digno de amar Y ellos que de mi van a saber Me basta lo que tú puedas creer No sé qué puedo hacer si tú no estás Lo cierto es que sin ti nada es igual Si la vida tiene su final No sé qué voy a hacer si tú no estás Lo cierto es que sin ti nada es igual ¿Acaso a ti te importa el que dirán? ¿Acaso a ti te importa el que dirán? Lucha por mi amor si eres capaz ¿Qué culpa tengo yo de amarte así? ¿Qué culpa tienes tú de amarte así? Te perdí es que no estás